¿Dónde están todas las mujeres solteras que levanten las manos? Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, run, tequila y a su ex lo olvidó Me baila de arriba, pa abajo y de abajo pa arriba Me besa ya va, va, va Porque soltera ya está, está Me baila de arriba, pa abajo y de abajo pa arriba Va, va, va Porque soltera ya está, está, está Y dice así, what's up Mueve eso, tu cuerpo, pa'lante y pa' atrás Mueve eso, tu cuerpo, pa'lante y pa' atrás Porque está soltera y ella ya puede bailar Porque está soltera y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, run, tequila y a su ex lo olvidó Me baila de arriba, pa abajo y de abajo pa arriba Me besa ya va, va, va Porque soltera ya está, va Me baila de arriba, pa abajo y de abajo pa arriba Va, va, va Porque soltera ya está, va, va Esa mujer es latina, pero cuando más parece una china Tiene su rutina, es toda una reina Si sale con ella y no la cumpla, se te deja en la ruina Morena, divina, model una fina Con toda esa vaina, el mundo topina Morena, divina, model una fina Con toda esa vaina, el mundo topina y va Va, va, va Porque soltera ya está, va Me baila de arriba, pa abajo y de abajo pa arriba Va, va, porque soltera ya está, va, va Y dice así, what's up Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atá' Porque estás soltera y ella ya puede bailar Me baila de arriba pa' abajo, de abajo pa' arriba la brasileña chapa Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa ya pa' Porque soltera y ella está Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Porque soltera y ella está Porque soltera y ella está Estás escuchando a DJ Rubio Remix